Gracias al sorteo Gana Becando, más de mil alumnos ahora son profesionistas. ¿Qué sientes al saber que esto ha sido gracias a ti y a tu apoyo? Con $160 pesos puedes ser ganador de uno de los cuatro automóviles Renault último modelo. O una Ford Ranger XL Cook-Up 2016. Y otros premios más como son... Xbox, PlayStation y televisiones de 32 pulgadas. Este 6 de mayo, Gana Becando. Todavía estás a tiempo de adquirir tus boletos y así apoyar a más alumnos a alcanzar sus metas. Adquiere tus boletos en las instalaciones de Universidad Xochicalco en cualquiera de sus tres campus. En Senada, Tijuana o Mexicali. Permisos EGOV 2016-1304-PS05.